¿Tú sientes que ha servido todo? ¿Ha valido la pena? Claro que me preocupa no tener trabajo. Es que es muy doloroso la situación de los migrantes en América. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy tenemos el honor, el privilegio de platicar con una de las mejores actrices de México. Una mujer que incansable por esa lucha social, ya no me tardo más en presentar a la querida y talentosa Ofelia Medina. ¿Cómo estás Ofelia? Qué gusto saludarte, de verdad. Qué gusto estar Alonso contigo allí en Atlanta. Exactamente, donde tienes familiares también, ¿verdad? Tengo a mi nieto. Exactamente. Sí, mi nieto que es actor también, pero pues es más gringo que mexicano. ¿No? Entonces él vive y trabaja allí en Atlanta. Así que me da más gusto todavía. Así es, ¿no? Bueno, nosotros todavía más porque hay muchísima gente en Estados Unidos que te quiere. Y precisamente les da muchísimo gusto saber de esta noticia que precisamente en VIX se estrena este viernes 23 de junio. Esta nueva versión de Senda Prohibida. Cuéntame acerca de esta nueva versión porque es una novela que definitivamente también marcó una pauta en la televisión mexicana y que se está haciendo esta nueva versión y donde tú participas. Cuéntame acerca de cómo fue esta adaptación, cómo la defines esta adaptación. No pierdes esencia que la caracterizó hace 65 años, ¿no? Así es, y esta fue la primera telenovela que se hizo en México, pero no se grabó porque entonces no se grababa, sino se pasaba en vivo, en directo. Así era, era increíble cómo se hacía la televisión, pero no quedaba grabado, no había videotape todavía. Entonces, por eso no hay una memoria, pero hay fotos y hay los libretos y se sabe. Y como lo que tú me preguntas cuál es la diferencia, es que es un enfoque ahora desde nuestro mundo en el cual se cuestionan estas cosas que antes no se cuestionaban, ¿verdad? Que los maridos podían poner los cuernos a las esposas y que la esposa, por ser una buena esposa, se tenía que aguantar y eso según ellos era un buen matrimonio. En aquella época la mujer no votaba. Esto está ambientado en el año 58 y la mujer es el primer año que las mujeres votan. Y además tiene el sabor del ambiente, del cabaret, de toda la preciosidad de esa época que nuestra preciosa Ela Belden hace un personaje maravilloso. Ella es el personaje que originalmente hacía Silvia Derbez, que es una chica de provincia que se va a la ciudad ilusionada y llega ahí y no encuentra trabajo honesto. Tiene que trabajar en un cabaret y tiene que, pues, no solo bailar en el cabaret, sino, pues, hacer otros servicios. Así es. Y también, bueno, cuéntame acerca de Doña Leonor, que, bueno, es la mamá de Raúl Méndez, que es el protagonista, pero que definitivamente yo creo que tiene, no tiene mucho que ver contigo, definitivamente. No, no, nada que ver, pero al final me gusta mucho porque el personaje, ya lo van a ver, tiene una transición muy bonita hacia, ahí lo van a ver, porque sí empiezo siendo una mujer que no entiende como su nuera, que el papel lo hace Ileana Fox, que está divina, pero divina, disfruté tanto trabajar con ella. Es una mujer con una sutileza, una profundidad, una gran actriz, Ileana Fox, hace la esposa y es un papel que lo llevó, pero maravillosamente bien. Y ahí van a ver, ese es el antagonismo de una mujer que no entiende a una mujer que empieza a entender, pero ya verán que al final hay un final muy impresionante. Y agradezco mucho a Giselle González, que se echó esta producción como las más maravillosas, porque pues de época, con números musicales, con una diversidad de escenarios y de situaciones que, la verdad, todos entre ella dirigiendo todo, decorados, maquillaje, peinados, vestuario, van a ver qué preciosa producción. Ophelia, ¿qué tanto crees que haya cambiado? Digo, porque te ha tocado desde estos inicios de la televisión, todo, pero ¿qué tanto crees que ha cambiado la forma de hacer una novela? Esta novela precisamente era de 50 capítulos y ahora se hizo para 7. Es una televisión mucho más ágil. ¿Cómo la defines ahora? No, totalmente diferente, porque como decíamos en un principio, entonces la televisión se hacía en vivo y hoy día hay, y casi toda la televisión, casi todas las escenas, por no decir todas, se hacían en el estudio, se recreaban las cosas en el estudio. En cambio, hoy día, desde una telenovela que yo hice que se llama La Gloria y el Infierno, que hice hace muchísimos años, que estaba Héctor Bonilla, Savika Amalich, Rousseck, una gran, esa fue la primera telenovela, tengo entendido, que ya se hizo toda en exteriores, en los lugares naturales, pero antes, bueno, primero era en vivo, después a mí me tocó todavía hacer televisión en blanco y negro, pero eso ya no era en vivo, ya se grababa, una que se llamó Luz y a Sombra, uf, de la prehistoria. Y ya después, ya la siguiente, Reina y todas las demás, sí eran en color, pero sí era una manera de grabar muy diferente. Hoy día son menos capítulos, pero con una producción más grande, con locaciones, con muy diversa manera de filmar, con aparatos, con grúas, con efectos, con cosas que antes nada más hacíamos en un estudio chiquitito. Ophelia, hay algo que, bueno, siempre yo creo que toda la gente y mucha gente ha admirado mucho de ti, y de hecho lo dijiste en una entrevista hace tiempo, donde dijiste que a ti lejos de importarte, si te daban o no trabajo en la televisión o la fama, te preocupaba más las injusticias sociales, la lucha social era algo que más que preocuparte lo de la televisión o cualquier trabajo, te preocupaba más esa lucha social. En algún momento, tú sientes que ha servido todo ese trabajo que has hecho de lucha social, has pasado por muchos momentos, incluso complicados, cuando en Chiapas fuiste declarada persona no grata, el movimiento zapatista, todo esto, dejar a tus hijos cuando estaban pequeños, ¿ha valido la pena? ¿Tú has visto un avance en todo esto? Sí, claro que ha valido la pena, porque las comunidades indígenas en México, a partir del movimiento zapatista 1994, han tenido un desarrollo y un cambio que se ha sentido y reconocido en el mundo entero. El movimiento zapatista abrió los ojos acerca de la situación de injusticia en que los pueblos originarios viven en nuestro país. Y esto es un avance, dijéramos, democrático, social, importantísimo. Y las comunidades zapatistas siguen, así como otras, no solo zapatistas, hay otras organizaciones que han continuado en el camino de ser autónomos, de que se reconozcan sus derechos, de que no ser esclavos, ¿verdad? Porque en realidad, y ellos son los guardianes de la tierra y los que nos están enseñando que el individualismo, que esto de yo sí soy la estrella más famosa del mundo, pero sufro horriblemente porque me siento sola, tengo depresión, bebo, me meto cosas, estoy angustiada porque me salió una arruga o porque no me dieron el papel. Yo, claro que me preocupa no tener trabajo porque el trabajo de actriz es lo que sostiene mi casa, mi familia, mi vida personal, pero ante la situación de enseñanza que he tenido en las comunidades indígenas, claro que no me arrepiento, estoy orgullosa de pertenecer a este movimiento, de querer un mundo igualitario, de dejar de ser individualistas y pensar en la comunidad. Ahí está en Estados Unidos, ahí en Atlanta. Sobrevivimos los mexicanos porque hacemos comunidad. Allá hacemos más comunidad que aquí y se unen, se hacen agrupaciones y se defienden entre ellos y eso es lo que hemos aprendido de las comunidades indígenas. Pero también la comunidad, bueno, la comunidad migrante es sin duda una de las más vulnerables. ¿Cuál es tu opinión acerca de todas estas situaciones que incluso algunos gobernantes utilizan como pancarta algunas leyes? Por ejemplo, en Florida, que ahorita se acaba de aprobar alguna, donde se intimida a los migrantes para no darles trabajo. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Tú que has visto toda esta lucha por los derechos de las personas, qué opinas de que aún se sigue haciendo este tipo de injusticias? No, es que es muy doloroso. La situación de los migrantes en América, en todo nuestro continente, es una situación gravísima. Y es una situación originada por injusticia social. La gente no migra por gusto. La gente no está migrando de shopping, ¿verdad? Está migrando porque necesita seguir viviendo, necesita la familia, necesita su sostén y nuestros países no se los dan. Entonces es muy penoso ver que nuestros países gastan en cosas que no son las prioritarias, que no son las básicas, que es eso, atender por qué la gente está migrando, por qué la gente está en la miseria. Y sí, mucho de eso, muchos dirán que es culpa de los Estados Unidos, de las transnacionales, de todo esto. Y que muchos también dicen que si no hubiera el trabajo de la gente de Hispanoamérica en Estados Unidos, pues no sería lo mismo, ¿verdad? Porque el trabajo de nuestra gente es lo que hace fuerte ese país. Entonces es un tema muy complicado, muy doloroso, en el cual existe mucha violación a los derechos humanos. Y eso es terrible. Y ver las familias, pero lo que tenemos es que pedir que los países tengan trabajo para su gente, porque si no, pues la gente tiene que seguir saliendo. Muy bien. Ofelia, ha sido un gusto platicar contigo y seguramente... Igualmente, Alonso. Todos los hispanos en Estados Unidos agradecerán esta entrevista. Pero por último, algo más que quieras agregar y sobre todo, bueno, que no se pierdan, Senda Prohibida. Senda Prohibida, que me vean de señora rica y déspota, para que vean qué buena actriz soy. Un gustazo platicar contigo, Ofelia, un gustazo. Igualmente. Igualmente. Igualmente.